¡Mamá! La dijeron, me doy unos en donde Analizo Pico el hijo y analizo Y tengo un contacto consciente con Dios Bien verga Y mi Dios es grosero No creas que me dicen He dado a mi único hijo A mi hijo unigénito Para salvarte Dios me dice, no estés de puta madre No, mi Dios es grosero El solito se quitó los clavos Y se desclavó para darme una vergüenza Y me dijo, májame de aquí Hijo de tu puta madre Aquí el que deberían estar es tu perro Ahí tenía Cristo negro Ahí tenía Cristo negro en mi casa Negro de los pinches forales que lo hacía pasar Me decía el padrino finche Religioso macadero Chingas a tu madre Dios ni es el pedo, güey Ni es Dios el pedo Ahora resulta que Vas a la victuidad Vamos a buscar a Dios Ahora resulta que Dios se perdió Chingas a tu madre Aquí el único perdido Él es un güey Y hoy no, güey Hoy yo entiendo su proceso Entiendo su dolor Y entiendo lo que conlleva Esta fecha Yo hace dos años Viví un proceso muy cabrón Un chino de muertes En mi familia En mi grupo Pérdidas Me cancelaron en mi sexto aniversario Se quedaron Me robaron el dinero del salón Luego se accidentó Mi hijo de su puta madre Le doy el dinero que encontré De toda la fraternidad Se lo doy para que se aliviane Y de todo Nunca me lo agradeció El hijo de su perro amado ¿Qué es el pato? Aquí Aquí abajo Aquí abajo Ese es el pato Estos hijos de su puta madre Te van a morder Van a hablar de ti Le van a mandar mensajes A tu bruta Van a empezar reculeros Van a decir Mieres un hijo de su puta madre Aquí Pero allá Es otro perro Y a mí el que me interesa Podría decir No El que me interesa Es el de allá Me interesa a los no Porque el paquete viene Porque de los dos Aprendo Y Dios cuando paga Dios paga al chino Yo soy su empleado Del México De su puta madre Soy el consentido Y tengo palabras espirituales Y tengo así Un chico de influencias Espirituales Intervenables A mí me ponen Una pincha daña Allá en la Ciudad de México Porque no pago Tarsímetro Tarsímetro Y no por culero Porque no se dan En esos pinches Varios Ojetes Ahí de Catepec Yo soy despoblanco ¿No se ve la fecha? Y no se ve Voy a comer Ahí un biche restaurante Todo hechizo De Catepec Y le ponen la araña Y me dice una señora Una comensal ¡Córale, joven, córale! Le están poniendo la araña Ya es algo Dijo de su puta madre Y ya se la vean puesto Un biche Un biche chamaco Y una detrás Y con una roja Y les digo Cámara Hay los de su puta madre Que se pasaron De Buiacarta Van a ver Te voy a hablar A mi papá Porque soy yo Únimo Yo soy un biche Únimo espiritual Y damos un biche A los que es Comandante de ahí De Catepec Y le digo Vine a comer Con mi familia Y me pusieron Una puta araña ¡Holta de arreglo El perro, padre! A los 15 minutos Me quitaron Esa mamada ¿Eh? Y allá Esa madre No se la quitan A nadie Y luego yo venía Como cuchichaban Llegaron En una moto Y me decían Ahorita se lo quitamos Patrón Hasta patrón Me decían Hacía a lo lejos Como cuchichaban Entre ellos Así Como decían ¿Quién es ese hijo De su puta madre? Pues traen un spa Wey Traen una pinche Gaviola Y dos niños Y ya que me quitan La araña Y vamos Le digo Mi vieja Súbete ¿Ha valido La pena Servirle a Dios? ¿Ha valido La pena Servirle al jefe? Sí ¿Es que no? Luego dicen Y cuando le sirven Al diablo Es el mismo No seas pendejo Dios el día No es el mismo ¿Ya ves cómo Está el pendejo? Dios es Dios es la gran Guardidad Wey Le juegan La policía Bueno Y la policía Malo Pero wey No No te has escrito Que estás en sus juntas Allá arriba Y tú y yo Peleándonos Por ese Wey Y tú y yo Metándonos La madre Que el que le vale Va Y allá arriba Estás en sus juntas De trabajo Y hay una doble dualidad En ti Y hay una dualidad En tu interno En tu alma Trae las dos cosas Y el ser humano Cae en la verga Cuando piensa Que nomás Trae a un lado Chingas a tu madre Por eso Los que juegan La buena conducta Me caen en la verga Por eso Los que se creen buenos Me caen en la verga Por eso Bill W.U. se percató de eso Y sacó a sus alcohólicos De los ojos Porque en los ojos Los empezaban a ver peo Porque decían Huele peo Los hijos de sus potas madres Les apestan las patas Les apestan los hijos Nomás se están moviendo Están distrubiando Están distrubiando el culto Porque eran grupos religiosos Era el cristianismo Del siglo XX O sea Era el cristianismo primitivo Del grupo Oxford Del cual Bill W.U. O sea Suscríbete Y cronó Un chingo de ideas Porque esta madre Fue sintetizada Esta madre No la inventó Bill Bill fue más verga Bill Bill Fue un pinche visionario Bill Bill Lo único que hizo Fue juntar A un chingo de güey Verga ¿Eh? Se jodió con Se jodió con Con La madre Se jodió con Un chingo de güey Y parecido a Díaz ¿Cuál es el secreto Del día? ¿Cuál es el secreto Del día Díaz ¿Cuál es el secreto ¿Cuál es el ¿Cuál es el éxito De esta clínica? Porque desde ¿Cuál es el secreto Por esa vuelta Nos van de culo? ¿Eh? ¿No necesita El partido? El partido No necesita Andarse parando Del culo Ni andar diciendo Vea mi trabajo Habla por sí solo ¿Qué comparas De esta madre Al pinche cuchitín Que tenemos tú y yo? La pura cocinita Es un cuarto De los que yo tengo La pura cocinita A ver si es el secreto de la pinche terapia se ponen mal uno viene a estos grupos y hace unas juntas como esta chingona porque yo la estoy disfrutando desde el principio porque todos vibramos en un mismo sentido y dice no le hace daño a doble A el que se toma la séptima el que se coja las alcohólicas así como tú no le hace daño a doble A el pinche chismorreo no le hace daño a doble A los pinches recaídos aquí los únicos que le hacen daño a doble A son los que se sienten buenos hijos de su puta madre los bien pagados de su propia rectitud los güeyes que hablan de Dios y hablan de Dios porque no quieren hablarnos de su pedo pinches dioseros pinches resanderos hijos de su perra madre que caen en la verga con sus putas alabazas cansados de camino y no trabajan así como tú que nos van a dejar la paz pinches de la guerra una pinche tragedia en vez de que se toquen unas de guerra unos pinches favoraces vamos a la guerra y tocar el pinche Yo quiero eso, eso a mí me da Yo tengo antepasados Yo vengo de antepasados Yo vengo de la grande Los ciclán, wey Mis tatarabuelos eran Quierreros jaguar, guerreros ánida ¿Cómo me veía? Yo vi un puto en el anexo Con unas pinches chanclas de mujer Unas de círculo Imagínate un guerrero jaguar Con unas pinches chanclas de anexado Y vi un puto llorándole a la vieja Hay que la vieja Hay que la vieja Ya chingas a tu madre Ya adoran todo el sufrimiento Ya sufre por otra cosa Te bebe puto Chufre, a pesar de que te has de una historia Que sufriste porque no le pudiste ganar el tío A un pinche león A un pinche oso A un pinche miguel ¿Qué tal oíste? Ay, me daba miedo Matar pollitos ¡Adiós! 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 El hijo es muy mañoso, el hijo de su puta madre, tiene mucho lealtón, le dice ahí, ¿tienes dos ratos? Solamente la p*** que no la p***. La p***, 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 la p***. ¿Qué lealtón? Tiene mucho lealtón, solamente nos muestra lo que él quiere que veamos. Y avienta la pernada, ¿tú Dios es de eso? Avienta la pernada que quiere que, avienta el anzuelo que quiere que mordamos. Y el verdadero dolor. Vamos que si nos metiéramos realmente al fondo, tu pinche curación nos daría miedo. Nos había miedo a trasladar en el carro, hijo de su puta madre. Gracias. 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 Vienen familia. Vienen. 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 Doña. Pelos. Doña. Es una pinche junta. Se habla. De líder. De alcohólicos. De alcohólicos. Y en mesa redonda. Los caballeros de la mesa redonda. Y pase de pa'ca y por su puta madre. Y en la de allá del EFE hacemos cómula. Porque no creas que yo cierro todas las juntas. ¿Pues qué tendrías de gloria? ¿Qué gloria me llevaría a cerrar todas las juntas? ¡Tóngola! A mí me pasen primero, segundo, tercero, ¡terrapo tu puta madre! Y yo no fío nada, a mí no me andan enfriando terapia, porque yo no fío nada. A mí desea bien chingón algo que me gustó, a mí denme terapia, trátenme como alcohólico, y si me tienen respeto, yo no me den terapia directa, por respeto, pero a mí me dan unas boladas, a mí me late, a mí me ponen bien, no me inutilicen, no me conviertan en una pinche vaca sagrada, no me hagan que me pierdan, sigan me ayudando de mi puta madre, porque estoy enfermo, y más que ustedes, traen un sitio de secretos, que no me... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y como dijo el patino, y yo vengo acompañando al patino, chingas, a mí me venían durmiendo, y no, cafeteo yo, con su puta madre venía, que venía haciendo canción, cuando los atoélicos empiezan con esa puta mamada, con su puta pinche maldita, y con su pinche alabo, el alabo es traición, todos los hijos de su perra madre, que me dijeron, te amo, se han votado a chingar a su madre, y los que me mientan la madre... Ahí está Y aporta Y por el guas mentándome la madre Y por la uno diciendo Ahí te va para la bomba, para el agua Ahí te va para el café Porque una cosa es la terapia Y otra la amistad No te confundas La amistad es la amistad Y la terapia es la terapia Yo a usted lo quiero, lo respeto Y yo lo amo, pero su enfermedad Que chinga a su madre Usted está bien enfermo Yo lo llevo a mi casa Se coge a mi vieja ahí con su puta madre Y le hacemos a la mamada Ay que amigos Y que Pinky Promes No, usted está enfermo igual que yo Usted está enfermo igual que yo Usted es un pinche pasado de beca igual que yo Pero somos como Cuerpo Spine En el frío En el invierno Necesitamos estar juntos Para calentarnos Pero tanto a estar juntos Nos fijamos uno a otro Así en la distancia En el finche acercamiento con los alcohólicos Yo porque me llevo bien con el padrino Porque nunca me he peleado con el padrino Porque nunca he rebatado la pinche barrera del respeto De patrino de patrino de respeto Porque lo veo una vez al año Y esa distancia Esa de jarniar Así que nos veamos con gusto Tanta pinche cercanía que hay en la mente No, ya Pues hay fricción Imagínate dos cuerpos Que contienen lo mismo Que tienen la misma pinche mentalidad Como pinches a la carne Que ellos se pican el uno al otro Y yo la pinche oportunidad A ver quién trae más dinero La merga Por eso uno tiene que estar trabajando con el nuevo Uno tiene que estarse retroalimentando Con el que Ya un pinche wey maleado Ya un wey que se maleó en alcohólicos anónimos Ya darle salida Trabaja con otro Yo nomás te voy a agradar unas pegas wey A ti ¿Quieres mantenerte sin beber Unos buenos años? Trabaja con otro Preocúpate por otro Wey Háblale Escríbele Pastorealo Llévalo a comer Escúchalo Cómprale algo Chingo a mi madre Chingo a mi madre Y vuelves a beber Es imposible wey El trabajo que hicimos con otros alcohólicos Nos salva wey la próxima popa Te digo de tu puta madre No te preocupas por nadie Me andas cuidando el culo a la vieja Ay me la van a robar El único que la ve bonita Eres tú Te dijeron que a la piel Te dijeron que está visca Te dijeron que está chinguela Te dijeron rejea wey La verdad que está muy mojita padre No sirves No estás en un grupo No estás en un grupo No hay raíces No te has quedado Estás brincando de grupo en grupo De fraternidad en fraternidad De amigo en amigo Un día eres tradicional Otro 24 Luego te sientes fuera de serie O sea no te pierdas No te pierdas en ningún pinche lado Una sola línea wey Una línea Yo soy este Así Yo soy este Así como me dijo una vez este cabrón Yo soy mi familia me espera Y es mi línea Si no necesito ser Díaz Mirón Y cada quien su línea Y cada quien su trinchera Es un wey de carácter Yo desde que fundé Díaz Mirón Díaz Mirón que va a cumplir nueve años No me he desviado Ni pa' un lado Ni pa' otro Nunca en mi perra vida He dicho que soy liberal A mí esos pinches mugrosos Me caen en la verga Nunca en mi perra vida He querido ser como ellos Dicen que les copié Si les hubiera copiado Anduviera borracho Como ellos Yo llevo una sola línea Cero golpes Cero violencia Pura terapia Un wey que pega Un wey que golpea Es porque no trae terapia Por eso tiene que hacer mamada Con el puro sí Tienes la capacidad Y la voluntad De levantar un wey O de levantarlo más abajo ¿Qué quieres? Tú elige ¿Eh? Tienes la capacidad De desatorar a un hijo De su puta madre Que está en esa tía Con ganas de desertar De irse a la verga Con ganas de volver a beber O que sabes por quién vive la banda O que no encuentra nada wey ¿Cuánto tiempo que usted va a preguntar? ¿Me puedo seguir? Yo sé que no me puedo bajar Es mi junta Nomás que estoy diciendo Nomás que estoy diciendo Me voy a pagar Si me vas Me van para las seis de la mañana Karate Se dice Echale Juanino Te estás poniendo bien ¿Eh? Echale ¡Rásgale! ¡Recíbeme! ¡Saca esa pinche joderupe de tu sed! ¡Estamos jodidos! ¡Todos los que estamos aquí, la bebemos! ¡Qué nos hacemos, pendejos! ¡No hay nadie bueno! ¡Todos nos hemos comido algo! ¡Un frutito! ¡Una esponja! ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele la esponja! ¡Una esponja! ¡Unas dos de mi nieto! ¡Papodeme! ¡De su pinche maldad! ¡De su pinche maldita! ¡Porque me están juzgando! ¡Hijos de su puta madre! ¡Pero no hay pedo! ¡Yo me lo como, wey! ¡Yo me lo llevo! ¡No hay pedo! ¡Abiérenme todo! ¡Yo soy su pinche pacífica! ¡Esta noche! ¡Yo me sacrifico, wey! ¡Yo eso vine! ¡A rescatarlos! ¡Hijo de su puta madre! ¡Y al rescatarlos! ¡Me rescato a mí mismo, wey! ¡Eh! ¡No hay pedo, wey! ¡A que yo me ponga mal! ¡A que yo ahorita le estoy echando huevos! ¡Y me baile! ¡Me baile de la puta! ¡Y...! ¡No dicen los portomaniacos en la cadena! ¡Que mi cansancio! ¡Clarga el cansancio de los demás! ¡No dice el libro azul! ¡Amar sin ser amado! ¡Consolar sin ser consolados! ¡A huevo! ¡Yo me rijo! ¡Eh! ¡Yo estoy sacrificando el tiempo de mi familia! ¡Como muchos de ustedes! ¡No hay pedo! ¡Yo nomás le pido a Dios! ¡Regrésame conmien! ¡Y! ¡Sabes como le puse el nombre a esta gira! ¡Mañana voy a Michoacán! ¡Y bajo a Torruca! ¡Le puse el témbolo de la muerte! y me dicen los dejados vamos a irnos y no, que el diálogo de la peruna vamos, nos rifamos sabemos que teniendo la fe la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros y de que Dios opera y de que esta noche si traes un pedo esta fue tu nuevo chico porque en esta noche estuvo Dios muy cerca, más cerca de lo que tú crees pero como estás en la pendeja no lo viste la ya sudadera azul es un pedo de crecimiento vas a crecer y empiezas a crecer en tu espíritu y empiezas a crecer en tu fortaleza ya no te doblan cualquier mamada ¿tú crees que hoy sufro por una roca? o que mi pedo es una roca hoy mi pedo son como 15 hijos de tu mamá ¿tú crees que mi pedo hoy es el dinero? cuando soy hijo soy hijo del dueño del oro y de la plata ¿tú crees que mi pedo hoy es el dinero del oro? ¿soy hijo del rey? ¿cuándo el provee hoy? como es una nova tomada pues me la vaya yo a creer hoy vive tu vida como si fuera el último y hoy para mí es un día chingoso estar con ustedes y en esta época del año trabajar con tus demonios enfrentate cuando Bill WU dejó de volver tuvo que regresar a la Wall Street y se apadrinó y le dijo el padrino enfrentate ahí güey trae la prueba imagínate que hiciera los alcohólicos que se estén cuidando ¡ay no vayas! a donde está resbaloso porque te vas a resbalar no ve hijo de tu puta madre ven güey enfrentate porque saliendo de aquí biches anexados están así ¿qué hacen atrás hijos de su puta madre? ustedes van acá perros ya se sienten bien merdas ya son padrinos porque hay que tienen que prepararse mentalmente cuando salgan a que se van a enfrentar va a estar lo mismo van a llegar y van a tocar a la puerta la llave que están ya no va a abrir ya ha cambiado la chapa ya ha 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 Digo, no, sí fantasean regalos. Fíjate de sus curaciones, que es que su familia está sufriendo porque están aquí. Padrino, me tengo que ir porque mi familia me necesita. Hijo de tu puta madre, si desde que no estás, ya hasta se compraron una pantalla, pinche perro. Ya pudieron ir a fuego, vaya a gusto, pinche chingadera. Que ahorita están planeando la cena de Navidad. Sin romperitos, sin lomos. Aquí nomás te van a traer una pinche colación de pinches cacahuates y una jica mató de eriza. El domingo que es día de zoológico y la familia viene a ver a sus animales. Hoy sí parece un zoológico, esta más. La familia viene y se sienta con sus animales y ya van a jugar la fría. Va a estar un ratito y se van a ver. Las familias se van a ver entre ellos y se van a hacer... Mira, fíjate, no te veas ganóme. Y de repente vas a ver a la familia como... No, que traes al sicario, pinche sicario del refrigerador de la pendeja de tu madre. Dice, de bandones, le das a los anonimos. Te ven las gelatinas y tiemblan tu león. No, no se ve cuando un güey... Yo, cuando un güey fue el ojo de arrebera, fíjate. Cuando un güey fue el ojo de arrebera, aguanta la verga ahí, sensado. Y si le avientas un daño, se lo mama. Porque tiene la... Porque ese güey sí está quebrado. Hijo de tu puta madre, te está esperando tu cuarto de rin y rin y rin con tu ex, hijo de tu puta madre. Por eso no valoras nada, pinche perro. Por eso no valoras nada. Porque te está esperando tus pinches chanclitas de dinosaurio, pinche perro. Un pinche pijama de los insos. Un pinche cobijita de peluche, hijo de tu puta madre, te está esperando. Y tu muñeco de arrebera. El güey que ha perdido todo, dice, fíjate. El güey que ya no tiene a dónde ir, dice, el tiempo que está necesario. Hasta puede decir, para mí no. Me puedo quedar un tiempo más. Me siento a gusto con usted. No me quiero ir, tengo miedo de salir a la vida. No estoy preparado. Es honesto consigo mismo. Y dice, no estoy preparado. No anda de puto como tú. Quiero echarle acción, padre. Más vas a tardar en salir, que vienes de regreso. Y si te vuelve la plena, ¿cómo te caerían liberando familias? ¿Cómo te caerían los latigacitos? ¿Cómo te caerían los latigacitos? ¿Cómo te caerían los latigacitos? Me da la plena. Yo voy a dar la plena. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. lo valoro, y hoy voy a cumplir 11 años sin bebé, y me ha costado, ¿tú crees que lo voy a estudiar, güey? He enterrado a mis muertos con honor, los he honrado, a veces me acuerdo de mis abuelos, a veces subo al cuarto, mi abuelo todavía tiene su cuarto allá arriba, y a veces subo y me meto, y le doy una vuelta así, y luego le doy otra vuelta, y veo su ropero, y veo su cama, a veces me acuesto, me recuesto un año, y recuerdo todo, y digo, ¿sabes qué digo hoy? ¿Qué pinche? ¿Qué pinche ciega tan merga atrás, hijo de puta madre? ¿A poco no extrañas a tu familia? ¿A poco no extrañas a mi casa? ¿A poco no extrañas en estas luchas, cuando toda la familia estaba reundida, aunque fueran borrachos, hijo de tu puta madre, pero estaban hundidos. Hoy que están en doble, están repitiendo la familia. Sí, mi familia, estábamos unidos cuando éramos borrachos, hoy que estamos varios en el programa, ya nos hablamos. Cuando mi abuelo, mi abuela me decía, vele a ver a tu abuelo a la piquera, vele a decir que ya está la morisqueta. Iba yo por mi abuelo, y mi abuelo dorándole la pílora como a ocho borrachos, hablando de la revolución mexicana, de, 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 de este, pinche Pancho Villa, Mediano Zapata. Así les doraba la pílora, para mi abuelo a sus muanitas. Así los tenía todos, así todos pendejos como los tengo yo. Yo sabía lo barbarón de mi abuelo. Yo sabía ese piche, ¿no? Ese talento así. Le jalaba yo el pantalón y mi abuelo nomás se agachaba y le decía, ya está la comida. Me agarraba de la mano y me presumía con su pandilla. Y les decía, este es mi nieto, este va a ser la mera verga. ¿Eh? Ya lo es, decía mi abuelo, ya lo es, puro nueve y diez. Y mi abuela tenía una piquita de madera, de esa madera de alto, con chocas, ¿eh? Con unos pichos tablones así de patas, así de arroz. Y ahí toda la familia, ¿eh? Tortillas, no había refresco, no había dinero, pichas carretas de agua, sí. Y toda la familia reunida, los primos, los tíos, las nueras, todos, wey, ahí. Me gustaba subir los codos a la mesa porque mi abuelito me gustaba, mi abuelito me dijera, los codos no se suben a la mesa. Me extraño eso, que no me queda más que honrar la pinche memoria así, ¿cómo? No bebiendo, ¿eh? Yo también traigo, a mí también me duele las cosas, yo también ando caminando, wey, ¿eh? Yo también en las tardes siento un pinche pesado, pero mira, aguanto la verga. Yo también extraño mi familia. Yo también quisiera estar con mi madre, wey. Ir diario, poder agarrar un pinche camión, ir a verla, y decirle, te invito a donde quieras, eres hasta más privilegiado que yo, hijo de puta, más deja de estar de puto. Mi padre, yo la agarró trabajo en Cancún, desde que mi papá es arquitecto, le conseguí chamba y en tres mañas. Lo fui a dejar, cuando jugó, cuando empezó el mundial, el primer partido, ¿a qué horas fue? Como a las cuatro de la mañana, lo fui a dejar, me dice mi papá, llévame al aeropuerto, wey, sí. Paso por él, y sale mi jefe, ya tiene mi jefe 68 años, 67, ¿eh? Y todavía están agrifando por la chuleta, wey, por no saber vivir, porque mi jefe tuvo un chingo de dinero. Mi jefe tuvo caballos de carrera, mi jefe tuvo ganado por pendejos, aventaba pinches pelotas de dos meses. Trabajaba en el seguro social, wey, de perito valorador. Imagínate cuánto pillo de dinero ganaba y era corruptísimo el hijo de su puta madre. Yo era el rique rincón de la primaria, yo tuve el guapo, mi jefe pagaba así sus culpas, comprándome cosas, cámara, wey. Y hoy que fracasó, porque lo corrieron, no lo ha podido armar, ya ha tenido que agarrar chambitas así, wey. Me dice yo, a María de Ruperto, y lo llevo, paso por él a su casa porque vive a la vuelta de la mía. Se sume con su tu mochilita, eh, ya lo veo ya, tiene aquí arrugado aquí, ya está viejito, wey. Ya no es el mismo ruco imponente que cuando yo era niño me daba miedo, que cuando una vez llegué a Marihuana, 15 años, wey, llegué con los pelos amarillos y con dos adentes acá. Y me le quiero poner al pedo y me agarra patada, que se chingara a su madre, wey, eh. Aquí no le doy de comer, hijo de su puta madre, qué bueno. Es lo que les faltó a ustedes, hijos de su puta madre, fue lo que les faltó, unos pinches patadones, eh. Estoy seguro que todos les dieron pinches perros, eh, muelen, ustedes muelen, así, a pinche niño, mimado, hijos de su perra madre. Y ya llego al aeropuerto, hasta me fui despacio, padre, no sé si me entiendan, no, por favor. Sí. Porque yo vivo cerca del aeropuerto, yo me mamo 20 minutos, 15. Y le voy preguntando cosas que yo ya sé, nomás le pregunto para tener una pinche práctica. ¿Y sabes cómo nos despedimos? Porque estamos vendiados los lobos. Porque todavía no podemos darnos un pinche abrazo así, que Dios te bendiga. Como una familia normal. Por eso me caen en la verga ustedes, porque ustedes sí tuvieron eso. ¿Ustedes con qué se drogaron? ¿Eh? ¿Ustedes qué pretexto van a poner? Si tienen unos padres maravillosos, hijos de su perra madre, a mí nadie me puede ver al anexo. Uy, mi papá, ya mero, íbamos a pagar aquí un internamiento, ¿eh? Uy, sí, ya mero. Sí, ya mero, ¿no? Mejor decía mi papá, mejor me compro un carro, hijo de su puta madre. ¿Ustedes con qué mamá la van a salir? ¿Eh? ¿Ustedes con qué mamá la van a salir? ¿Contesten hijos de su puta madre? ¿Eh? ¿Ustedes con qué mamá la van a salir? ¿Qué pueden traer hijos de su puta madre? ¡Pinches verdinchudos! ¿Eh? ¡Pinches verdinchudos! ¡Pinches verdinchudos! Ustedes nomás encontraron un pinche foco y les prendieron un encendedor y ya sienten que, hijos de su puta madre, ustedes no tienen por qué drogarse. ¿Eh? No van a decir que sí, porque también aquí la verga. ¿Y sabes cómo nos despedimos? Así. Y yo... Y yo voy a frustrar a usted, porque él no quería abrazar, y no ocurre. ¿Y cómo se andan abrazando a estos hijos de su puta madre? ¿Cómo les digo? ¡Ah, te quiero! ¡Tanad! ¡Hasta besito! ¿No? Porque los días tirados nos damos besitos del cachete y como con mi padre. ¡Eh! 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 A ver versаж releza. Grandes, conocedores. De la debilidad humana. … a ver besí frenme! ¡¿Por qué no pude, hijo de su puta madre? ¿Por qué no puedo demostrar el amor? ¿Por qué me lo trago? ¿Por qué no puedo abrazar a mi padre? ¿Por qué con los alcuélicos no en todos? Ayer andaba un wey sin camisa en la calle Bien borracho Va sacando baba por la boca Y le regalé una camisa Me le puse enfrente Traía una caña Andaba sin rumbo al hijo de su puta madre Y me le pongo enfrente ¿De qué pasa, carnal? ¿Eh? ¿Quieres una camisita, mijo? Y que le ponga una camisa Traía el cámara Que le quito la caña Deja esa mamada Que le ponga una camisita ¿Te quieres alivianar? Yo sé que no quiere Y se la sabía el hijo de su puta madre ¿Sabes qué me dijo? Gracias, padre, no Se la sabía el hijo de su puta madre ¿Eh? Y todavía le dimos otra cañita ¿Eh? Porque te ves, wey Llega un bicho momento en que te ves Yo anduve así en la pincha calle Esperando la pincha mano Pa' una pierda Yo fui su minábulo Trotacalles Cuatro o cinco de la mañana Dando vueltas Buscando Así Tuve que terminar robando Y su puta madre Que la pierna es cara, wey Y ya le doy el puñito así Se baja a mi padre Y lo veo como se va desapareciendo En la entrada del aeropuerto Hijo de su puta madre Dije Así sentí como Cuando se murió mi abuelo Diga, ya no lo voy a volver a ver Bien culero O que hoy si lo quiero O que hoy si quisiera Regresar el puto maldito tiempo Todo el puto tiempo que perdí Odiando a lo pendejo Odiando a lo puro pendejo Cuando en el fondo solo quería decirle Que lo amaba Que lo necesitaba Que lo quería Que me hicieron falta sus consejos Que yo nada más quería caminar de su lado Que a mi no me importaba Si tenía dinero Si tenía caballos Que yo me gustaba estar con él Su presencia Y hoy me duele, wey Y así me pudo Y como me culo Del desconsuelo de mi vida Díganme hijos de su perra madre Ustedes que se la saben de todas, todas Y con quien me culo, wey Si soy el líder A quien adivino A mi quien me escucha Ustedes nomás pinches egoístas Ustedes nomás quieren que los escuchen Ustedes nomás se están aventando su pinche mierda Ustedes nomás se están aventando su pinche cagada Su pinche cagada Y ustedes nomás sufren Y a mi quien Quien me ha preguntado De su puta madre Si me siento bien Si quiero drogar Si quiero beber Quiero beber Quiero drogarme Quiero fumarme una pinche piedra Aquí y ahora En este pinche maldito instante A ver, traigo una Y no puedo Y Dios me tiene Dios me tiene de los huevos Y Dios me carga de servicio Y mañana voy a otro lugar Voy a otro estado Y me rifo manejando Y me va de verga Y ahora mi vieja me manda fotos Que está en la feria Que está con la niña Y yo quisiera estar allá Pero tengo que Yo sé pa' quién trabajo Y no hay pedo Le digo adiós Al rato me dan la remacha Al rato me das mi día De descanso Y el día que me dan De descanso El día que me dan De descanso Yo lo disfruto Porque soy digno Soy un soldado Soy tu soldado Y soy digno De tu pana Y me va de verga Que me vean llorar Y que digan Que soy puto Y que me grave Que me va de verga Este soy yo A mí no me da miedo A mí no me da pena Mostrar mis pinches sentimientos A mí me gusta así Yo sí sé pa' qué Es una pinche tribuna Yo no vine a tomarte Como ustedes putos Yo no vine a juzgar A las puntitas Yo vine a salvar mi vida Yo todos los días Estoy en una pinche puta Y levanto mi mano Y le digo adiós Ven misericordia de mí Ven misericordia de mí Que quiero morir Todos los pinches días De mi vida Me he sentido solo Ven No me quiero morir Yo quiero morir En las manos De los alcohólicos No en las manos Del alcohol Y de la droga Dame viarla Dale viarla a mi jefe Ya se la merece Dale viarla a mi jefa Tú crees que no tengo miedo De que le pase algo A la niña Tiene 10 años Y a veces digo No voy a beber Me peló la verga El dinero Me peló la verga La familia Me peló la verga El COVID ¿Por qué bebería? ¿A poco se iba a golpear La beca? Que le dieran un jalón ¿Eh? ¿Y a poco crees que no? Que estoy declarando La guerra Es hijo de su puta madre Porque es una guerra Güey Y luego sales Tú todo puto La guerra ya se acabó Chingas a tu madre La guerra va empezando Hijo de tu puta madre ¿Eh? A poco crees que Cada que salvas A un güey de estos Cada que salvas Ahí A un anexado Cada que te vas a rifar A traer un doceavo A poco crees que ese güey Está bien contento Güey Pues ese güey Tiene tu cabeza Tiene tu vida Y todos los días Se está chingando Todos los días Y todos los días Va a mandar por ti Pero mientras venga De la mano de Dios Aunque mi padrino Me terapé Luego mi padrino Me diga Ya no digas Que Dios va contigo Un día le van a dar En la madre Por tu culpa Yo me pongo chido País ¿No hay? Mucho vibra Porque es la vibra Del grupo La que te permite Eso No en cualquier No en cualquier No en cualquier No vas a escapar Si eso Hay grupos Que están Remuertos Así como este Y es la pinche vibra Desde la bienvenida Desde ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde se activa? En la buena voluntad ¿Eh? En la buena voluntad Y la disposición Que tuvieron ustedes De esperarnos Hacer la comida La cena Y desde nosotros Que nos pusimos de acuerdo Ayer a las once De la noche Ya estábamos pensando En ustedes Y a las nueve y media De la mañana Ya me voy Chido Dios te bendiga Y es cuando se juntan Las buenas voluntades Y se no dice el paso Algo grande Estará por suceder Algo grande Y maravilloso Y no hay nada Como un pinche alcohólico Hablando con su neta Chile Yo para qué quiero Ser el pinche Líder de líderes Tengo 90 grupos Y ninguno Va de verga Todos están Por la verga Todos Hasta los de aquí Están por la verga Ninguno Ninguno Como mi grupo Yo para qué quiero Ser el líder De una pinche manada De perros Malagradecidos Yo quiero ser líder De mi familia Yo quiero Si algo quiero fundar Hoy Es una familia Yo para qué me quiero Monir todo pinche viejo Bien homenajeado ¿No? Homenaje al huevo La verga Ya todo pinche Ya todo pinche Chimuelo Apolillado Penoso Y chingado A personas A personas Yo sabes cómo quiero morir Yo no quiero morir En un grupo de doble A En una pinche silla Apolillado Yo sabes cómo quiero morir Yo quiero morir Como mi abuelo Yo quiero morir Como murió mi abuelo Y ojalá Dios me lo consera Yo me puse chido Con pagas esta noche Que su aniversario Les habla cómo lo agamearon Como me echaron huevo Y pues cada quien En su trinchera Me sigan salvando Banda Yo en mi trinchera Yo La manera de pasar El duodécimo paso Dice ahí Solamente me concierne a mí La manera en que yo lo hago Y yo he tenido que pintarlo Fíjate Ya con estas termino Yo he tenido que pintar Los grupos De colores He tenido que ponerme Una pinche máscara He tenido que bajarme De tribuna Quitarme la camisa Subirme a los escritorios He tenido que meterme En pedos Para hacer atractivo El movimiento He tenido que parecer Un pinche loco Deschavetado Para salvar a un hijo De su puta madre Y para seguir Y si para seguir salvando Hijos de su puta madre Tengo que seguir haciendo Parecer un pinche loco Lo voy a hacer Y hoy los grupos Ahí están Un chingo de jóvenes Un chingo de banda Y me llevo un buen sabor De boca Porque de ustedes Siempre Siempre me han tratado chido Yo hoy que traigo a mi banda Para que lo vean Hoy que traigo a mi bandilla A mi pandilla Pues para que vean Ya prueben el pastel Porque el pastel Es muy grande Y esta pinche rebanada Hay para todos Tú puedes tirar la mano O pídele a Dios No saques a Dios Del programa Es muy importante Yo le he sido leal a Dios Apenas me metía Una capilla Había como 50 muertes Grandotas Ay hijo de tu puta madre Me empezó a Pinche energía Me pegó aquí en la cabeza En la mollera Y todavía me dice el vato ¿Quieres que te hagan una limpia De la santa muerte? Solo por ¿Y sabes en quién pensé? Que se va a enojar Podría ser todo Ratero Infiel O camadre Pero no puedo hacer Enojar a Dios Él es un nueve Una línea ¿Cómo? Le digo no Solo por Límpiate tú Hijo de tu madre Yo ya estoy limpio Lo estoy blanco Como la nieve Y chido Padre Ignoracio Gracias por Prestar nuestras instalaciones Para Para ponernos bien Y en estas fechas Las juntas siempre Siempre van a tener Siempre van a tener Algo de melancolía Así De nostalgia Por alguna otra cosa Pero Pero Pénganse a la Bucata Yo muchos años Era Yo me acuerdo Un día que andaba Funciando Fernández Andaba caminando En la calle Bien pedo y drogado Y andaba Y paso por una casa Y escucho que están Están tocando Alabanzas Los cristianos Y me senté Había un Un escalón Y me senté ahí Y ahí escuché Y escuché las Alabanzas Y escuché la Predicación No tenía No tenía Ni la fuerza Tenía un chingo De complejos Y no tenía Ni la fuerza De tocar el timbre Y decirles Déjenme pasar Pero siempre Me arrime Siempre yo fui Un pinche Güey Que buscó Y el que busca Si me va a encontrar ¿No dice? Dice el programa Nosotros Nos acercamos Y hacen los Revelo Yo les deseo Que sea su último Internamiento Y que No se les olvide Que la enfermedad Es para toda la vida Saliendo de aquí Se van a enfrentar A todavía Cosas masculinas Tu alcoholismo Empezó Desde que dejaste El fondeo En la actividad Allá afuera Es de Risa Es un juego De niñas El verdadero Fondeo Va a estar aquí En Alcohólicos Aquí vas a sentir La verga Y a todos los grupos Que se dejaron venir De Arandas De Guadalajara A toda la bandita Este Chido Nosotros somos Pero ya se llamamos Y nosotros Les deseamos Que se la pasen Chido En compañía De sus seres Queridos Y de su familia Yo los felicito Por su aniversario Y Nos vemos El próximo año Si es que me invitan Felicidades Felicidades Felicidades